Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el Estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, que fecha cerca de 11.000, 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punto de proyectil muy especial, que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos. Y este punto de proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría del poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo. Por lo que podemos inferir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores, como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este migrante se conoce bajo la denominación de paleoindio. Y habría ingresado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. El complejo cultural Clovis no es solamente un sitio arqueológico. Es también la piedra angular de las teorías que se resisten a considerar la posibilidad de otras rutas u otros migrantes. La primera teoría o modelo es lo más difícil para cambiar, porque está manejado por los expertos que definieron esta teoría. Entonces, como el primer modelo teórico, hay que comparar todo lo que sigue después contra el padre o la madre paradigmática. Clovis. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio, originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental. El hombre viene migrando, posiblemente del sudeste de Asia, se transforma en el noroeste de Asia, adquiriendo las características típicas de los asiáticos como actualmente se las conoce. Pasan por el estrecho de Berín, estaban adaptados al frío, así que no les hubiera costado mucho. llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego. Es el modelo clásico de poblamiento americano por el estrecho de Berín.